En una semana, una empresa de plásticos del municipio mexiquense de Catepec logró vender y fabricar 40.000 bolsas que cumplen con las medidas sanitarias para el manejo de cadáveres con COVID-19. Parte de la producción fue para cubrir pedidos en México y Estados Unidos. El vocero de la Asociación de Recicladores Unidos de Bolsas de Plástico, Sergio Álvarez, informó que parte de los empleos que se perdieron tras la prohibición del uso de bolsas plásticas en la Ciudad de México se están recuperando en el proceso de reciclaje, acopio y fabricación de bolsas de óbito, nombre que identifica a los contenedores con cierre en los que se envuelven los cadáveres. La empresa de plásticos Alexis inició por primera vez la producción de bolsas para cadáveres el pasado lunes 3 de abril. Ocho días después, la producción diaria de 10.000 bolsas ya se encuentra vendida. Se han estado vendiendo, casi casi las que fabrican se venden, pero son distribuidores o proveedores del gobierno, de instancias de salud, SEMEFO, hay organizaciones funerarias que están consumiéndolas también y ellos son los consumidores hasta el momento. Algunas iban, las compró una persona, se iban a ir para Ecuador y finalmente yendo al aeropuerto cambiaron de rumbo hacia los Estados Unidos. Las bolsas son fabricadas de polietileno de baja densidad, que es obtenido de materiales reciclados de desechos urbanos e industriales y tiene la propiedad de ser biodegradable en un periodo de 7 años. El problema que nos enfrentamos inicialmente fue el cierre. El cierre era muy complicado hacerlo, pero se consiguió una logística perfecta que generó empleo a cerca de 300 costureras en el área de Toluca. Ellas se encargan de recoger, se las llevan a su taller, cosen y regresan el producto terminado ya con cierre y llegan a un centro de acopio donde se hace el empaque y la distribución. Con información e imágenes de Ricardo Aldaiturriaga, Agencia Cuadratín México.